Y ahora ha llegado el momento de conocer el camino hacia la voz argentina de Laura Dimonti. Mi nombre es Laura Dimonti, soy de la ciudad de Rosario y tengo 29 años. ¡Qué power, Laura! Increíble. Le dame a decirte que lo hiciste muy bien. Me encantó, muy prolija, a un estilo propio, no sé. Me gustaría que estés en México. Me voy a ir con la Sole. ¡Sí, señor! Creo que tiene mucho más para darnos. Hay que trabajar mucho para que nos siga sorprendiendo y lo va a hacer. Tenés una magia en esa garganta. De verdad que es maravilloso lo que haces. ¿Qué será de ti? Va a cantar un tema de Rosario del año 2001. Para ti no estoy. Aquí por Laura Dimonti. Que te vaya bonito, mis mejores deseos, que en la vida reencojas lo que siempre es de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal, y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal eclipsando mis sueños, que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla de la marea. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla de tu soledad. Yo me voy a plantar a jugar soledad. Salud, amor y fortuna, me llevo todo en orden Salud, poder, amor, poder, fortuna, por olvidar tu nombre Quisiste ser universal, eclipsando mis sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Ya me voy a plantar en el campo, a la orilla de la marea Deseo que todo te vaya de vicio, me voy a ir si quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausas pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita Así que no hayas, que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy, pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Pa' ti no estoy Para ti no estoy, Laura Di Bauti ¿Está bien? Todo tranquilo Vamos a escuchar la opinión del Puma Rodríguez, a ver A ver Laura, esta canción te queda como anillo al dedo Bueno, muchas gracias Te queda perfecta, te encaja muy bien Es más, te ves muy canchera, te veo muy segura Ok, dominando el escenario La puesta en escena muy bien Tu voz excelente Y repito, la canción como anillo al dedo Muchas gracias Te felicito Vamos a escuchar a su coach, la Sole, a ver Laura, ¿sabés qué? Yo te envidio No No solo por cómo cantás Sino porque sos una persona que desde que empezó este concurso Vos disfrutaste cada momento que te hemos dado, que te han brindado en este escenario Sos una tipa relajada y eso se nota Es como que subís al escenario, te olvidás de la parte más difícil que es que estás poniéndote a prueba Yo salgo a cantar Sí, pero eso es algo que yo de verdad que agradezco Agradezco mucho Por eso es una actitud que te va a ayudar mucho en un montón de aspectos Ojalá todos pudiésemos ser como vos en ese sentido De verdad que, opino como el puma, la canción estuvo justa Pero además, te moviste, dijiste las palabras, nos miraste, para ti no estoy O sea, impresionante, o sea, te felicito cada vez Estás creciendo, soltándote Muy bien, ¿eh? Son genial El aplauso para Laura Di Monti Felicito